No me te ahorra. Sé que la salsa de A3 se viene muy pronto porque hay una invitada bomba, que ya le avisaron. Ah, ¿sí? Sí, es el tercer ritmo. Ah, es el tercero. Bueno, entonces salsa de A3, algo de atrás. ¿Y en la apertura? ¿Una invitada bomba quién? Muy bomba. ¿Quién? Que nunca estuvo en el bailando. ¿Para qué pareja? Para la pareja de Facu Masei y Flor Viña. ¿Argentina? ¿Una que nunca estuvo en el bailando? Nunca. ¿Internacional? Un poco, sí. Un poco. ¿Qué sería? ¿Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile? Sí. Un poco más. No, quizás un poco más. Fronteras. Sí. ¿Cantante? Cantante. Sí, pero nunca estuvo como participante. No, no. ¿Vos lo sabés? Como nada. Pero es Argentina conocida internacionalmente o es una figura internacional. Argentina conocida internacionalmente. ¿Baila? Sí, sí, algo de bailar. Sí, 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 sí. ¿Quién es? Cari y la princesita. La princesita va a debutar en el bailando me encanta. Me encanta. Permisión de Lourdes Sánchez, ya noten. Cari y la princesita bailando con Facu Masei y Flor Viña Salsa de 3. Ya pidió los zapatos de baile. Bueno, es por algo que se empieza. No sé cómo baila. Quiere por lo menos ensayar. Porque Cari no baila, mientras tanta lo baila. Pero bueno, lo tiene Facu. En el teatro, lo que hace en la obra del labio, tiene algunos cuadros. Por supuesto que lo que hace es hermoso, todo está súper cuidado, pero su habilidad no es mover las piernas. No, no, no. Esa es su realidad más fuerte. Es algo terrible, no. Pero bien. No sé qué es peor. No sé qué es peor.